En un barrio de Asunción 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas Ameniza la función la banda de Trinidad Debajo de la enramada ya está formada la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Luciendo el que hubo a peraza, resilio de tres pendientes Anillos de tierra, males y el rosario de coral Galopera Baila tu la incellicera Ay galopera Mueve tus plantas desnudas Siembreando la cintura de tu promesa de amor Siembreando la cintura de tu promesa de amor La morena galopera de la cierpe indolatina Lucedo, prensas floridas y bis de foy llegó Sobre su cabeza rigida lleva un cándaro nativo Agua para el peregrino, la hermosa mitad mía Y así sigue la función al compás de una galopa Suenan alegres las notas estritentes del cristal Mientras se oye el zumbido del bombón Y los platillos van quejándose el trompón Y redoblando el tambor Galopera Baila tu la incellicera Ay galopera Ay galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cándaro de amor Dame un poco de agua fresca de tu cándaro de amor 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 Gracias.